No sé por qué dices que no me extrañas Si eso claro se ve en tus ojos No sé quién intentarás engañar Pero hace tiempo que yo te conozco Que yo te conozco No sé por qué tanto mientes Diciendo que no me extrañas Si yo te extraño como tú a mí Se nota tanto la gana Yo no sé por qué tanto mientes Diciendo que tú a mí no me extrañas Si al igual que en tuyo se nota la gana Se nota la gana Yo te conozco, baby, me tienes loco Cuando me pides la sativa y fuma poco a poco Que es pequeña de vitamina Con tu mirada asesina Mami, dile a todos que estás puesta solo pa' mí Tú solo quieres tres patés encima de mí Mami, dile a todos que estás puesta pa' mí Pa' mí, solo mami Dile a todos que estás puesta solo pa' mí Tú solo quieres tres patés encima de mí Porque eres mi vitamina Con tu mirada asesina No sé por qué dices que no me extrañas Si hace tiempo lo veo en tus ojos No sé a quién intentarás engañar Pero hace tiempo que yo te conozco Que yo te conozco Hace tiempo que yo te conozco Con tu mirada asesina Pequeña de vitamina No sé por qué tanto miente Diciendo que no me extrañas Si yo te extraño tanto como tú a mí Se nota en tanto la gana No sé por qué tanto miente Diciendo que no me extrañas Si yo te extraño como tú a mí Se nota en tanto la gana Discúlpame si suena atrevido Es que siempre le he jugado vivo Yo no traigo en mi hogar Yo no me enamoro, baby Tú sabes cómo soy yo Yo te vi a las dos No sé qué me pasó Película es ficción Y mi mente se quedó Y no, no No volveré contigo Ya no hay emoción No sé si buscarte o quedarme solo Y no, no Volveré contigo Ya no hay emoción Vente apartada No creyente del amor Yeah Vente apartada No creyente del amor No sé por qué tanto miente Diciendo que no me extrañas Si yo te extraño como tú a mí Se notan tanto las ganas No sé por qué tanto miente Diciendo que no me extrañas Si yo te extraño como tú a mí Se notan tanto las ganas Se notan tanto las ganas Hace tiempo que yo te conozco Pequeño de vitamina Con tus miradas Con tus miradas Gracias por ver el video.